Momentos de pánico vivieron las personas que sobre las 4 de la tarde de este miércoles usaban uno de los ascensores del Palacio de Justicia de Cali. Al parecer, fallas mecánicas causaron la fatal situación que se vivió en la capital de los Vallecaucanos. Sobre las 4 de la tarde de este miércoles, se presentó un incidente grave en uno de los ascensores en el Palacio de Justicia de Cali. Inicialmente se reportó un atrapamiento de personas en uno de los elevadores y posteriormente el desplome de un ascensor, en cuyo interior habían varias personas. La emergencia fue atendida por los diferentes medios de socorro de la capital Vallecaucana. El ascensor, que cayó desde el sexto piso hasta el sótano, dejó a varias personas heridas en su interior. Fue así como hasta el Hospital Universitario del Valle llegó el paciente Luis Alberto García, quien pese a la intervención falleció ante la gravedad de las heridas. Este hecho consternó a propios y visitantes en el Palacio de Justicia de Cali. William Hortoloiza, Sense Noticias Buga.